... 11 de la noche, 10 minutos, les saludo a Carlos Carreño, a esta hora este avance informativo en directo. Información de último momento y es que la UNESCO acaba de declarar patrimonio cultural inmaterial de la humanidad a los cantos del trabajo del llano Colombo venezolano. A esta hora hacemos contacto telefónico con el embajador de Venezuela ante la UNESCO, Héctor Constant, para que nos ofrezca detalles. Adelante, embajador, lo escuchamos. Buenas noches. Sí, buenas noches. Bueno, un abrazo a todas y todos en esta hora absolutamente feliz para Venezuela en que se ha declarado a los cantos del trabajo del llano como patrimonio inmaterial cultural de la humanidad por parte de la UNESCO en la reunión del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural de la Humanidad que se está celebrando en Corea del Sur, en la isla de Yiyú. Hace pocos minutos, después de un debate, el expediente que fue presentado tanto por Colombia como por Venezuela de los cantos del llano, pues fue satisfactoriamente inscrito en la lista de patrimonios intangibles de la humanidad. Eso representa un logro significativo para el gobierno bolivariano y obviamente el compromiso de nuestro país por garantizar la protección y la salvaguardia de esta manifestación cultural para las generaciones futuras. Es un logro inmenso. Se reconoce a nuestra tonada llanera, a nuestros cantos de faena de ordeño, como parte del patrimonio de la humanidad. Es decir, nosotros estamos logrando que se reconozca como una manifestación cultural de interés para todo el planeta el canto del llano y eso obviamente nos llena de orgullo nacional y de tremenda felicidad. Antes de destacar el esfuerzo que ha hecho el gobierno revolucionario para destacar y resaltar a nivel mundial este tipo de culturas, de simbologías para nuestra patria. Recordemos también lo que ocurrió hace unos años con los diablos danzantes de Yare y otra serie de símbolos que hoy en día son destacados y que son reconocidos por Venezuela en la UNESCO. Importante destacar este esfuerzo del gobierno revolucionario. Asimismo es. Nosotros además tenemos cinco años consecutivos de declaratorias de patrimonios culturales de la humanidad en el año 2012 recordamos que fue efectivamente los diablos danzantes conocidos como diablos de Yare que fueron declarados. Luego en el 2013 fue la parranda de San Pedro. En el año 2014 le correspondió a la tradición oral del pueblo indígena Mapoyo. En el año 2015 correspondió a los conocimientos tradicionales vinculados al cultivo de la curagua que es también una tradición indígena. En el año 2016 los carnavales del Callao, las madamas tan coloridas el año pasado y bueno este año muy contentos con los cantos de faena de ordeño del llano que después entran a la lista de patrimonios inmateriales de la humanidad. Dentro de esas seis declaratorias dos de ellas entran en la lista de patrimonio que debe ser resguardado con carácter de urgencia. Uno, el pueblo Mapoyo. Nosotros recordemos allí que el pueblo Mapoyo es un pueblo con pocos representantes en el país con lo cual se necesita proteger obviamente el legado tanto de la lengua como de la cultura y en este caso la tonada del llano. Toda vez que si bien representa parte de nuestra venezolanidad, parte de nuestro sentido llanero obviamente pues en la medida en que ha avanzado la modernidad esa tradición ha tendido muchas veces a caer en desuso y por eso se ha presentado un expediente que no solo busca reivindicarla como manifestación cultural frente a la humanidad sino también protegerla. A partir de ahora nuestra tarea es realizar una hoja de ruta para poder proteger esta manifestación cultural y garantizar su permanencia para las generaciones futuras, para que nuestras hijas, nuestros hijos, en fin nuestro futuro y nuestro porvenir puedan enriquecerse también de la tonada llanera. Exactamente, muchísimas gracias por esta valiosa información que nos acaba de informar el embajador desde esta información la UNESCO declarando como patrimonio inmaterial de la humanidad a los cantos de trabajo del llano colombo venezolano, gracias al embajador Héctor Constant por esta valiosa información, embajador, muy buenas noches. Y nosotros continuamos con más de esta información, hay que destacar que hay reacciones en redes sociales veamos la reacción en redes sociales, la UNESCO acabando de declarar patrimonio cultural inmaterial de la humanidad a los cantos de trabajo del llano colombo venezolano, manifestación cultural que nos identifica como pueblos hermanos vive al llano con los cantos de hoy y aquí vemos precisamente parte de estas redes sociales ahora Vidal Colmenares y Ángel Remigio Tobar, cantores del llano venezolano aguardan en Corea del Sur su declaratoria de la UNESCO de los cantos del trabajo del llano colombo venezolano patrimonio cultural de la humanidad seguidamente observamos un próximo tuit y aquí están imágenes de estos dos ocultores venezolanos otro tuit indica, último minuto, tuit del ministro de la cultura Ernesto Villegas la UNESCO acaba de declarar patrimonio cultural inmaterial de la humanidad a los cantos de trabajo del llano colombo venezolano manifestación cultural que nos identifica como pueblos hermanos vive al llano, expresa el ministro del poder popular para la cultura a través de su red social twitter seguidamente indica, con la de hoy, cantos de trabajo del llano es la sexta manifestación cultural venezolana reconocida por la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad y la expresión viva Venezuela otro tuit en la red social twitter del ministro para la cultura Ernesto Villegas ahora, cantores del llano venezolano Vidal Colmenares y Ángel Remigio despliegan nuestra bandera nacional en sesión del comité intergubernamental de la UNESCO tras declaratoria de los cantos de trabajo del llano como patrimonio inmaterial de la humanidad y esto viene acompañado también de imágenes que la vemos en pantalla y a continuación vamos a observar un último tuit este es uno de los cantos de trabajo del llano de Venezuela y Colombia que por impulso conjunto de ambos países acaba de ser declarado por la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad el cantor Ángel Remigio Tobar hijo ilustre de Ortiz, Estado Huarico y veamos este excelente video escuchemos a la puerta turupial, a la puerta turupial arrendajo y aceituna arrendajo y aceituna que aquí te estoy esperando aquí te estoy esperando mi vaca vieja con el rejo y la totuma aceituna póngase vaca vieja aceituna mira, saluda comisario comisario del caballo que orgullo para Venezuela y también para el hermano país Colombia al entonces tener esta declaratoria de nuestros cantos de trabajo del llano como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad que viva Venezuela que viva nuestro llano amigas y amigos por ahora los invitamos a continuar con nuestra programación gracias